muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es leonel y en el día de hoy tenemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando de lapidus purom black extreme de la casa de ted lapidus así que si están interesados en ver la reseña de esta fragancia y mi opinión sobre ella por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con la reseña vamos a hablar brevemente del tema del packaging como ustedes pueden ver lo que es las botellitas viene siendo tradicional de la línea lapidus purom que voy a estar dejando aquí hay dos versiones está la gold y la tradicional bueno prácticamente es como pueden ver aquí tiene el tema del atomizador que después voy a estar mostrando cómo funciona la verdad no es malo el tema del atomizador la botella está bastante linda y bueno lo que es la cajita es un cartón bastante resistente bastante bueno para hacer de esta línea comercial no de gama comercial bastante bueno el tema de su packaging no molesta en la colección un cartón bastante finito tranquilo eso es totalmente aprobado para mí para hacer comercial bueno el tema de lo que es su concentración es o de toilette y viene en versión como ustedes pueden ver de 100 mililitros y también viene en versión de 50 y de 30 mililitros también conservando el tema de su packaging así como lo vemos con creo si no miento el de 30 mililitros también viene con el atomizador de esta forma pero el de 50 seguro que sí bueno este vamos a estar mostrando un poquito el tema de cómo es el atomizador para que se vea bien está bastante bueno bastante amplio realmente no me no me puedo quejar sobre el tema de su packaging vamos a hablar un poquito sobre esta fragancia que bueno viene siendo la continuidad del perfume original o el flanker derivado después de tanto tiempo que es la lápidos purón común bueno en este caso en esta black extreme lanzado en el año 2012 por jean shakes como nariz protagonista de esta fragancia nos vamos a encontrar con una con un perfume que lo que quiso hacer es volver a la tradicional lápidos purón un poquito más nocturna conservando algunas notas en particular pero por sobre todo profundizar un poco más hacerla más quizás ya era masculina pero un poquito más masculina un pelín más retadora con esta fragancia entonces aquí vamos a ver un perfume que tiene de familia olfativa ambarada y que se tiene un poquitito lo fujer continuando con ese fujer del estilo de la lápidos tradicional la purón aquí vamos a encontrar unas notas que nos comentan que sinceramente yo pienso que hay más por el tema de la composición como yo percibo esta fragancia en las notas de salida nos comentan aquí que vamos a tener la nota de la hoja de violeta que sí que va a ser presente de principio a fin del perfume siendo una de las protagonistas sobre esta fragancia luego nos va a decir que también en esa en ese impacto de salida vamos a tener también la nota de pimienta negra una pimienta negra que lo va a acompañar bastante en la vida del perfume también sobre todo acompañando a esta hoja de violeta y vamos a encontrar también una nota cítrica que sinceramente si está es solamente a la salida lo que yo puedo llegar a percibir como notas cítricas luego nos van a decir que en las notas del corazón vamos a tener la presencia de la flor de azar del naranjo realmente aportándole un lado quizás un poquito más verdoso más que cítrico no a la fragancia luego vamos a tener porque se percibe bastante bien unas notas amaderadas unas notas que ayornan bastante bien a lo que es la fragancia que le dan quizás unas notas amaderadas húmedas así lo veo yo un poquito añejas estas notas amaderadas en general no es algo moderno al 100% ni algo 100% elegante simplemente es esto notas amaderadas añejas húmedas para que sean una imagen una idea y después en esas notas vamos a encontrar también quizás la nota de azafrán realmente si puede estar como un acorde hay muy secundario hasta inclusive terciario si no es tan imperceptible quizás como las notas de cítricos al principio que se ven fugazmente en la fragancia y luego lo que vamos a hacer los acordes finales va a decir que nos que tienen presencia de abatonca y de ládano eso son los prácticamente ládano como nota resinosa yo realmente en esta fragancia veo varias facetas varias sobre todo una una tengo una percepción de notas faltantes como por ejemplo la lavanda la lavanda la percibo yo esa nota de pulcra limpia foucher de ese estilo y encima siento como a la salida una nota animalica una nota que no vuela materia fecal sino que una orina animalica eso es lo que presiento yo quizás como ayornado a la lavanda como si fuese una lavanda que estuvo modificada por por un animal como que pasó un animal y prácticamente fue eso lo que sucedió no es esta combinación de estas dos notas también presiento ahí una nota chocolatada que puede ser que sea la batonca tranquilamente puede hacer que sea la batonca pero es como que la siente un poquito a cacao chocolate ahí como desligándose un poco de las notas tradicionales que mencioné pero hay una nota en particular que creo que la tiene que tener es así que es la nota de incienso es una nota este humo se siente porque cuando yo hablo de ládano de que puede ser que sea quizás por el lado de ládano como nota resinosa que tenga una apariencia quizás pero es como el humo más que la resina que se siente aquí en esta fragancia y que no está explícita de que tiene esta nota de incienso una nota de incienso como de saumerio para que sea una ideología un saumerio apagado inclusive también en su función cuando unifica obviamente el mismo y luego tenemos pero bueno ahí ya quizás puede ser que no que sea el tema de las notas amaderadas como un musgo de roble y a esto lo que iba yo con notas amaderadas como que tiene esa presencia de de notas húmedas en tener de estas de estas maderas parece como que tuviese musgo de roble como algo añejo desgastado en estado de putrefacción pero no feo sino como un toque diferente no al concepto de maderas como nosotros conocemos esto es prácticamente lo que yo percibo de la fragancia todo un generalizado para que vean estas notas y acordes y esta es una fragancia que el tema del performance es increíble y la verdad que me dejó tema relación precio calidad eso es increíble es imbatible inmejorable porque realmente el tema de su performance es un perfume que a mí en piel me está durando prácticamente de 6 a 8 horas y quizás puede ser que más a personas que se hidraten mucho más la piel con crema que se hidraten todo el tiempo y que tengan esta o quizás este comportamiento de fragancia puede ser que hasta inclusive les dure por encima de las 8 horas pero a mí entre 6-7 horas voy a dejarlo 6-7 horas para que se quede un poquito más en ese rango bastante bien bastante bien y no es que es una salida explosiva y después queda ras de piel no tiene una salida explosiva de quizás por encima del metro el tema de las telas pero luego se empieza a reducir y no va a quedar a ras de piel ni de broma esto es una fragancia que 4 horas por lo menos proyecta con una mini estela que nosotros estamos pasando vamos a decirlo como un aura extra a la piel y es increíble porque se va a fijar muy bien muy bien a la piel y después de esas 4 horas de proyección vamos a decir que el perfume nos dura 6 horas esas 2 horas restantes o 3 horas restantes esta fragancia va a quedar sí a ras de piel pero que se va a notar así que es una fragancia que en cuanto al tema de performance no decepciona para nada ahora el tema de cuándo utilizaría esta fragancia en qué estaciones pienso que en estaciones frescas otoño, invierno y sobre todo día o noche preferentemente el tema de la noche porque es una fragancia bastante nocturna ya vuelvo a insistir esta percepción que yo tengo de incienso de esta hoja de violeta quizás oscura una presencia de notas amaderadas también oscuras húmedas toda esta conjunción general estas notas ambaradas que siento yo el abatonca, el lágano resinoso todas estas notas también dulces hacen de que sea una composición para climas más frescos luego si esta es una fragancia formal, semi-formal y casual como es para mí es una fragancia casual que se tira un poquito a lo semi-formal no va a llegar jamás al grado de utilizarlo en un casamiento o en algo así quizás un poquito más de este estilo más formal yo realmente no lo percibo como ese hay mejores fragancias para eso esta fragancia no y hasta inclusive es quizás un poquito no retador pero quizás es complicado para ciertas situaciones por ejemplo si nosotros queremos utilizar en estaciones frescas esta fragancia en trabajo va a estar bastante complicado siempre y cuando sea un trabajo encerrado al aire libre sí te puedo decir no hay problema ojo con las atomizaciones pero esto en un lugar, en un ambiente cerrado es complicado es complicado porque es una fragancia fuerte y sobre todo como que no genera cumplidos entonces hay que tener quizás puede ser molesta hasta cierto punto en el tema de sobre atomizar por eso digo que quizás para el trabajo no para una cita tampoco es como que complica tiene esa nota animálica que yo la percibo porque dura dura y después se va a ir desvaneciendo de a poquito o desapareciendo de la fragancia pero dura entonces tiene esos toques difíciles de entender no, no es fácil no es una fragancia que sea fácil de entendimiento por más que sea comercial tiene su grado de complejidad olfativa con lo cual lo vamos a dejar como que va para casual y semi formal ahora vamos a hablar este perfume lo puede utilizar un hombre o una mujer es unisex yo pienso que es un 80% masculino y un 20% unisex ahí me quedo es una fragancia totalmente masculina o en su gran parte masculina obviamente invito a las mujeres que lo huelan pero sinceramente tiene una composición ya masculina predeterminada que sí, es más retadora que la Lapidus tradicional es mucho más retadora pero hasta la Lapidus tradicional es más masculina que femenina así que el concepto de perfume unisex realmente no se ve enmarcado aquí obviamente digo que lo tienen que oler y vamos a hablar ahora sobre los puntos positivos y puntos negativos que yo veo en esta fragancia y si realmente vale la pena o no tenerla en la colección primero voy a decir el tema de relación precio-calidad es increíble acá en Argentina he visto precios sí, es un perfume que no se vende en tiendas tradicionales uno lo puede encontrar por Mercado Libre lo que es acá en Argentina quizás algún que otro vendedor que lo pueda llegar a traer pero es un perfume que quizás si nosotros no queremos comprar el de 100 porque es mucho, 50 mililitros o 30, tenemos esas tres opciones si queremos comprar el de 30 mililitros está por debajo de los 15 dólares o sea es una fragancia que podemos probarlo esos 30 mililitros que no es caro encima ya vuelvo a decir el tema relación precio-calidad composición es un tema pero lo que es la duración el equilibrio de la composición vale totalmente la pena en ese sentido entonces relación precio-calidad punto positivo segundo punto positivo es el tema del performance porque vale la pena también enmarcar el tema de su performance es un perfume que dura 6, 7 y anda a saber si a más personas le dura mucho más con una proyección muy buena realmente es increíble a mí me gusta muchísimo no voy a hacer más hincapié en eso el tema del performance es otro punto positivo y otro de los puntos positivos también que se va a bifurcar porque voy a hacer hincapié también en esto para dar detalle o pie para dar detalle a los puntos negativos es el tema de la composición a mí en particular me gusta una composición que da diferencias sobre perfumes típicos o tradicionales de lo que es el mundo comercial nicho y lo que es india es diferente totalmente pero lo que es comercial como es este perfume sí que nos trae una propuesta diferente y eso que ya pasaron casi 10 años de lanzamiento de esta fragancia y es compleja es una fragancia muy compleja pero me gusta mucho el tema de la composición muchos dicen es una fragancia retadora o quizás es una fragancia para un público maduro sí puede ser que vaya por esos lados porque tiene ese ADN de Ted Lapidus tradicional del mejor dicho del Lapidus Purón tiene quizás ahí pero realmente que no pongo edades yo siempre a los perfumes simplemente por tema de que lo vayan y lo prueben porque si no marcamos y etiquetamos un perfume como no, es old school no sirve, está fuera de moda no, está bueno implementar todo esto y esto es una composición que genera este tipo de gustos a mí en particular que uno puede adquirirlos o tranquilamente le puede gustar a primer olfato pero es muy difícil a primer olfato y eso me da hincapié a también la segunda parte que es esto de que no impacta que no es un perfume que lo vamos a atomizar lo vamos a oler y vamos a decir que buena fragancia como quizás es otro del estilo Sauvage del estilo azul que se conoce como Blue de Chanel o quizás hasta inclusive hay perfumes como lo EB7 Anónimo que son comerciales tiene incienso pero que hasta inclusive huelen huelen para que a uno le guste le agrade quizás se tiende más a lo maduro como en esta fragancia que se tiende un poquito más al público maduro sí que en esta es más compleja todavía mucho más complejo es un incienso diferente y ya tiene un montón de notas que yo fui comentando o percepciones que yo fui haciéndole a la fragancia que no son fáciles de entender y que realmente en particular es muy complicado y eso también da paso a otro punto negativo que es el tema de los cumplidos si buscas una fragancia con cumplidos esta no es totalmente ¿por qué? porque es una fragancia que tanto al público masculino como al público femenino y por eso me hacía un poquito de ruido también llevarlo al tema laboral al tema de utilizarlo en el ámbito del trabajo realmente es una fragancia que no va a generar cumplidos quizás sí se den vuelta y diga ¿qué está usando este chico? pero realmente no es una fragancia que te va a generar cumplidos así que si buscas cumplidos esta fragancia olvídate obviamente es gusto personal y tenerlo así que como veredicto final ¿vale la pena tener esta fragancia? por tema relación precio calidad por tema esto y lo otro diría que sí que vale la pena pero ojo tienen que probarlo previamente ya digo 30 mililitros vale menos de 3 mil pesos y hasta inclusive venden decant hay decant por si queremos mucho más económicos yo esto una compra ciega pero no lo aconsejo jamás jamás una compra ciega lo único que digo que analizando con un entendimiento sacando desligándonos ¿no? del mundo comercial típico y tradicional de gusto que ha masificado ¿no? un gusto mainstream que le gusta a todo el mundo acá vamos a encontrar una composición totalmente diferente con un gusto adquirido con una interpretación diferente o sea si vamos a tener una fragancia que queremos desencajar de todos apartarnos de todos porque nadie va a oler casi prácticamente a esta fragancia esa es una fragancia que vale la pena por eso digo el tema relación y precio de calidad hay que tenerlo mucho en cuenta pero bueno no por precio y calidad vamos a comprar cualquier fragancia nada nada de compras hacía sobre todo con esta fragancia vuelvo a insistir en eso porque es muy importante hay perfumes que son retadores y otros muy retadores este es un caso de un perfume no tan retador pero si hay que olerlo previamente y bueno gente hasta aquí ha terminado la reseña de Lápidos Purón Black Extreme de la casa de Ted Lápidos así que si ustedes tienen algún comentario que hacerme sobre esta línea o sobre este perfume en particular por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también agradecería que si les ha gustado el video dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos videos también voy a estar dejando en la descripción del video mi Instagram en donde realizo más reseñas muchísimas gracias por haber visto el video hasta luego un saludo ¡Gracias!